Estoy tomando a olvidar Pero este vino a mi me sabía mal Me sabía amargo que a de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que el mito va a caer Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Mucho ingrato a Dios Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó soy yo? Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro que es muy duro vivir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber qué haces ahí Tan lejos de mi vida O es que no sabías Que por no tener sentido en los caminos Por favor no me salgas a esta hora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como un hija querido Como usted lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me harás prometido Me cansé de esperarte Que se me quise la madre Pasando cada noche Sin poder tocarte Ya lo aguanto Hoy estoy hasta de dejarte de casada Que te quedas en tu cama Buscando mi almohada Oye Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Te mando adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro que es muy duro vivir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida O es que no sabías Que por no tener sentido en las cantinas Por favor no me llames Aquí está ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como un hija querido Como usted lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me harás prometido Me cansé de esperarte Que se me quise la madre Pasando cada noche Sin poder tocarte Ya no aguanto ya estoy alta De dejarte destrozada No te quedas en tu cama Buscando de montada Let's go let me go I wanna know It's a jam They have to see you Ah, baby I want you to do No quiero vivir si no puedo tenerte Entiendo de vida Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo una suerte Adiós para siempre Viendo lágrimas Viendo lágrimas Viendo lágrimas Viendo lágrimas No te invitaciones Gracias.